lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 14 de julio quinto libro de los salmos capítulo 139 omnipresencia y omnisciencia de dios oh jehová tú me has examinado y conocido tú has conocido mi sentarme y mi levantarme has entendido desde lejos mis pensamientos has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí oh jehová tú la sabes toda detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí alto es no lo puedo creer comprender a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciera mi estrado y aquí allí tú estás si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán aún la noche resplandecerá alrededor de mí aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz porque tú formaste mis entrañas tú me hiciste en el vientre de mi madre te alabaré porque formidables maravillosas son tus obras estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien no fue encubierto de ti mi cuerpo bien que lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas cuán preciosos me son odios tus pensamientos cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena despierto y aún estoy contigo de cierto dios harás morir al impío apartaos pues de mí hombres sanguinarios porque blasfemias dicen ellos contra ti tus enemigos toman en vano tu nombre no odio jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos los aborrezco por completo los tengo por enemigos examíname o dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno salmos 140 suplica de protección contra los perseguidores líbrame o jehová del hombre malo guárdame de hombres violentos los cuales maquinan males en el corazón cada día orden con tiendas acusaron su lengua como la serpiente veneno de áspid hay debajo de sus labios guárdame o jehová de manos del impío líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos me han escondido lazo y cuerda los soberbios han tendido red junto a la senda me han puesto lazos he dicho a jehová dios mío eres tú escucha o jehová la voz de mis ruegos jehová señor potente salvador mío tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla no concedas o jehová al impío sus deseos no saques adelante su pensamiento para que no se ensobervezca en cuanto a los que por todas partes me rodean la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza caerán sobre ellos brazas serán echados en el fuego en abismos profundos de donde no salgan el hombre deslenguado no será firme en la tierra el mal cazará al hombre injusto para derribarle yo sé que jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados ciertamente los justos alabarán tu nombre los rectos morarán en tu presencia salmo capítulo 141 oración a fin de ser guardado del mal jehová a ti he clamado apresúrate a mí escucha mi voz cuando te invocare suba mi oración delante de ti como el incienso el don de mis manos como la ofrenda de la tarde pon guarda mi boca o jehová guarda la puerta de mis labios no dejes que se incline mi corazón a cosa mala hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no coma yo de sus deleites que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas como quien hiende y rompe la tierra son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol por tanto a ti oh jehová señor miran mis ojos en ti he confiado no desampares mi alma guárdame de los lazos que me han entendido y de las trampas de los que hacen iniquidad caigan los impíos aún en sus redes mientras yo pasaré adelante